Intimos, el poder de la oración. ¿Quieres saber cómo tener una comunicación exitosa con Dios? ¿La forma correcta para orar? Pues, este es el momento de aprender y ser edificado con nuestro seminario Intimos, dirigido por el pastor Miguel Grullón a través de la plataforma Zoom, para que puedas estar con nosotros desde cualquier parte del mundo. Iniciamos el martes 24 de agosto, Seminario Intimos, el poder de la oración. Inscríbete a través de nuestra web www.miguelgrullón.org o escribiéndonos por WhatsApp al 1-551-556-7873. Tengo el privilegio de tener uno de tus libros acá, Almas Gemelas. Ese libro ha sido mucha controversia. Sí, bastante. Sí, ese libro. Bastante, bastante controversia. Desde que yo anuncié que iba a salir ese libro fue con lío. Sí, eso es lío, 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 lío. Pero creo que es uno de los libros más vendidos que tú has seguido. Sí, el libro de Almas Gemelas. Más reproducciones. Ese libro ya está en la segunda edición de Almas Gemelas. ¿Y cuántas unidades salen por edición? Dos mil. O sea, ya hay cuatro mil producciones de este libro en las calles. Ese libro está en toda parte. En Europa entero, óyeme, en Alemania, en Rusia, donde quiera que haya gente hispana y me han escrito ese libro. Y ahora tuve la facilidad que tuve en Miami para que lo traducan al inglés. Van a empezar la traducción al inglés. De Almas Gemelas. ¿Qué te inspira a escribir el libro Almas Gemelas? Tú sabes que la mayoría de nosotros y la gente que están en el ministerio tienen una particularidad. O se casaron muy jóvenes o vinieron del mundo casados. Disculpa, antes de, puede darme la información, la gente ya me está preguntando cómo pueden adquirir el libro. Déjame darle el número de Alias donde la gente pueda escribir. Para que escriban inmediatamente porque se los recomiendo, es muy bueno. Siéntese, siéntese, coma bien, antes de leerlo, ¿ok? Porque son cosas muy poderosas las que usted va a aprender acá. Entonces, me decías. La mayoría, te decía, ahí yo mandé el número de la ley ayer, la portada. Te decía que la mayoría de ministros que están en el ministerio o se casaron muy jóvenes, tienen dos señales, o se casaron muy jóvenes o vinieron casados del mundo. Entonces, basado en mucha experiencia de lo que yo he vivido a través de ya más de 25 años que tengo en la fe, me he dado cuenta que el matrimonio es un lugar de cohesión. Y que mucha gente va al matrimonio con la expectativa de ser feliz. Tú te casas con una persona que te ha fingido una forma de ser, que está muy divorciada de la esencia de lo que es. Y ya cuando la persona está en el matrimonio, mucha gente dice, wow, pero sacó las uñas. Algunos no sacan las uñas, algunos sacan hasta la pezuña. Entonces, como dentro de la iglesia, el concepto del matrimonio es hasta que la muerte no se pare, yo dije, bueno, hay que hacer un trabajo de fondo, investigar dónde está la raíz de todos los males que aquejan al matrimonio. Y ahí es que surge la idea de escribir el libro Almas Gemelas, que es un libro de espiritualidad. Es un libro de espiritualidad. No es lo que la gente piensa. Mucha gente me hizo la regla al principio de que ese libro iba a traer mucho divorcio. Y hay una persona en particular que me hizo una campaña bastante sucia de que ese libro iba a traer mucho divorcio. Y cuando él empezó su ataque, yo postergué la publicación del libro. Dije, no, no lo voy a publicar ahora. Lo voy a publicar cuando tú te divorcies. ¿Le dijiste? Sí. Que no va a ser muy lejano. Y así mismo fue un mes y pico después. Entonces, me acusó de que fue que su esposa leyó el libro. Sin el libro haber salido. Sin el libro haber salido. Imagínate tú. El libro no estaba ni en imprenta. Y yo, ahí uno de los puntos que es muy importante, donde tú hablas de los cinco niveles del alma. De los cinco, exactamente. Ahí en Almas Gemelas, yo hablo sobre los cinco niveles del alma. Déjalo ahí, Dalía, por favor, la imagen, un buen ratito. Porque no es solamente que la persona, Dios lo haya unido. Hay personas que Dios la unió y terminan divorciados. Porque no están en la misma frecuencia. El alma es un, el alma tiene como cinco pisos, para ilustrárselo a la gente, que la gente lo entienda. Hay cinco pisos del alma, como un edificio. El piso número uno del alma es el nefes, que es como la parte, la atracción física, la atracción carnal, la atracción humana. O sea, tú te casas con una mujer y tiene que haber un vínculo de un nefes. Hay una atracción, que hay una atracción que lo conecta. Hay un deseo. Tú deseas estar con esa persona. Esa persona desea estar contigo. Es una relación que se funde en el nefes. Entonces, la relación, la parte del alma, que es el nefes, tiene que ver mucho con lo que es la parte física. Esa parte física, no en todas las relaciones va a perdurar. Muchas personas piensan que el sexo va a mantener una relación. El sexo no va a mantener una relación, pero el sexo es algo fundamental de una relación de pareja. Entonces, ahí, en el nivel nefes, si el hombre está en el nivel nefes y la mujer está en el nivel rúa, que es el segundo nivel del alma, que es el nivel del espíritu, el hombre siente el deseo de estar con su mujer. Pero la mujer tiene un desequilibrio porque se enfoca tanto en lo espiritual que abandona esa parte física de la unión matrimonial. Es entonces donde vienen los conflictos. Estas dos personas, Dios las unió, pero uno está en el piso uno y otro está en el piso dos. Entonces, se hace difícil la comunicación. Sí, porque uno está en lo espiritual, otro en la carne. Entonces, aunque ella está en el rúa, o puede ser el hombre que está en el rúa y la mujer en el nefes, y es algo espiritual, pero puede ser algo perjudicial también cuando no se hace con equilibrio. Entonces, la mujer está en el piso dos, el hombre en el piso uno. Al no haber ese contacto sexual, porque el hombre es un ser sexual, la sexualidad es el mayor lugar de transferencia de energía y de crecimiento y espiritual y desarrollo. El hombre que está activo sexualmente, la mujer que está activa sexualmente, está más próximo a la felicidad que alguien que no está activo sexualmente. Una persona que no tiene una actividad sexual constante es una persona infeliz. Repito de nuevo, una persona que no tiene una vida sexual activa no es una persona feliz. El sexo es esa parte de felicidad, es esa parte del paraíso que Dios le entregó al hombre. El rabino Simón Bar Yojai narra una historia, una anécdota acerca de Dios. Dios le dijo al pueblo, tienen que portarse bien en la tierra para yo poderle darle el paraíso. Y los hombres le dijeron a Dios, ¿cómo sabemos que el paraíso es bueno? Es entonces cuando Dios le entregó la relación sexual. La relación sexual entonces viene a ser como esa parte de entrega, de regresar al paraíso. Cuando hay una entrega total, el problema es que en los matrimonios el hombre del 40% de sí y la mujer del 30%. Perdona, y no quiero interrumpirte, tengo que hacerlo por obligación porque hablaste del matrimonio. Y me llama la atención que dices, el matrimonio es un ticón. No quiero que le dé libro completo a la gente, pues yo creo que la gente lo tiene que adquirir. Tenemos 907 personas que adquieran este material porque le va a ayudar a crecer espiritualmente. En toda su vida. Entonces, ¿qué es el ticón? La palabra ticón es una palabra hebrea que significa cohesión. Cohesión. El matrimonio es un lugar no para yo ir a buscar felicidad, sino donde yo me voy a colegir. Porque ahí en el libro de Alma Gemela yo explico que Dios dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La palabra hebrea para ayuda idónea es la palabra contrario. O sea, Dios le dijo al hombre, te voy a hacer una parte contraria. La mujer no es la ayuda idónea del hombre. La mujer es la parte contraria del hombre. Y es en esa faceta de ser tu parte contraria, la parte que te lleva a la contra, donde esa persona viene a corregir tus áreas oscuras. Y tú vas a corregir las áreas oscuras de la mujer. Por eso los primeros años de la pareja suelen ser difíciles, porque son tiempos donde uno se está corrigiendo con el otro. Tu marido tiene que corregir áreas de tu vida. Tu mujer tiene que corregir áreas de tu vida. Tu mujer no vino solamente para traerte felicidad, sino que vino a corregirte las áreas oscuras que tú arrastras. Entonces, en ese sentido, mucha gente va al matrimonio pensando en las novelas venezolanas, donde todo terminaba con un cuento feliz. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un lugar de cohesión, un lugar de cohesión, donde aquellos que tuvieron padres ausentes en su vida ya son adultos. Ahora tienen que corregir el falso modelo que trajeron de su casa y enseñar a sus hijos un nuevo modelo. ¿Entiendes? Hay un buen mensaje con lo que es el ticún, porque es el área donde nosotros nos corregimos el uno al otro. Esa parte que yo enfatizo mucho en el libro cuando hablo del ticún. Y, como decía, lo del área de la sexualidad, mucha gente, los cristianos no hablan mucho de sexualidad. No, es tan obsoleto en eso la gran mayoría. El cristianismo no ha disfrutado a plenitud de la sexualidad, porque es que la iglesia no le da tiempo. La iglesia tiene cultos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Entonces, en ese circo de la religión, en eso que dijera Carlos Mal, que es el opio de los pueblos, las personas se viven drogando cada día con la religión. Y eso le impide a la mujer ponerse bien para su marido. La Biblia dice que la mujer que está casada vive para su marido, que el hombre que está casado vive para su mujer. Es la Biblia que lo dice. Entonces, es interesante que tiene que haber una entrega total. Tú estás casada con un hombre, cuando llega el acto sexual tiene que haber una entrega donde desaparezcan los estereotipos que la religión ha colocado en tu mente, el filtro llamado pecado, porque toda tu vida la religión la quiere regularizar con un mensaje claro, pecado. Todo lo que la gente hace, lo primero que le viene a la mente es esto es pecado, esto no es pecado. Entonces, ahí en el libro Alma Gemela yo explico que es la voluntad de Dios que tú puedas disfrutar de una sexualidad libre, que tú puedas disfrutar a tu esposo, que tú puedas disfrutar a tu mujer sin tú tener ese concepto, ese filtro que la religión, ese chi que la religión te puso en la mente llamado pecado. Entonces, hay una libertad que Dios dio al ser humano y que la religión se lo quitó. Tú tienes que permitirte vivir tu sexualidad, conquistar a tu marido y eso implica que si tú tienes que hacer cambios en tu aparato físico, en el caso de la mujer, cuando pare y tiene sus hijos, el cuerpo no queda igual. No. ¿Me entiendes? No queda igual. Y si la mujer parió y tiene sus hijos y a lo mejor tiene que operarse para verse mejor y seguir despertando esa sexualidad en su marido que lo haga. No es pecado una liposición. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cosas que yo voy despertando en ese libro cuando hablo de esa relación de Nefes, esa relación de la carne. Muchos hombres se casaron con mujeres porque las mujeres eran espirituales o porque cantaba bien o porque profetizaban. Y yo mi pregunta era la siguiente, ¿en la cama ya va a profetizar? Ese es el problema. ¿Va a hablar lengua? Que entonces se llevan bien como ministerio pero sexualmente están desconectados. No es que no haya una conexión en nada pero sí el gran Salomón que fue uno de los hombres más espectro en el tema. O sea, habla y halaga todos los atributos de la mujer. ¿Cómo es posible que la humanidad hoy en día todavía hay pastores que tengan en la mente como tú decías y le venden el opio de la religión a la iglesia y tienen a mucha gente cautivada en ese pensamiento de que todo le es mal? O sea, yo creo que ya la iglesia tiene que abrirse en ese sentido y este libro es una clave para que la gente llegue ahí a ese momento donde se den cuenta qué tan felices pueden ser en su vida espiritual pero también en su relación personal con su pareja. Sí, porque hay mucha gente que se ha descuidado producto de vivir la vida encerrado en la religión y lo más importante para mucha gente se torna la religión y descuidan su matrimonio, descuidan su familia, descuidan sus hijos. Entonces, la sexualidad no puede ser reprimida. Cuando tú reprimes la sexualidad, el sexo es una energía. Entonces, esa energía es como un volcán que va a buscar por dónde explotar. Entonces, muchos hombres que viven con mujeres que están sexualmente reprimidas, lo que hacen es ir a la calle a tratar de satisfacer esas fantasías sexuales que no pueden satisfacer en su casa. Hay otro caso que yo trato en el libro también, por ejemplo, que es la energía de la relación sexual. Cuando tú vives con una persona, hay una parte del alma de esa persona que se te transfiere a ti y hay una parte del alma, de tu alma que se le transfiere a esa persona. Cuando tú terminas esa relación con un hombre o con una mujer donde hubo ese vínculo sexual, tú debes pasar por liberación. ¿Por qué debes pasar por liberación? Porque hubo una transferencia de almas. Hay una parte de ese ser que está en ti y hay una parte de tu ser que está en ese hombre. Entonces, mucha gente termina la relación pero sigue con esa energía adentro de su expareja. Y yo explico en este libro Almas Gemelas cómo tú ser libre de esa energía que tú recibiste y cómo tú retirar tu energía, tu parte de tu alma que está en tu ex marido. Porque por eso hay muchos ex maridos que están hasta matando mujeres. Porque es que eso que ella dejó dentro de él le cautiva la mente y le domina los pensamientos. Entonces, usted se divorció de una mujer antes de tú empezar una nueva relación tiene que pasar por liberación. ¿Por qué? Porque si no tu alma va a estar fragmentada. Y hay problemas. Tú ves que la infelicidad porque a veces se comete el error dentro de este punto de vista de que comienzan una relación inmediatamente cuando todavía están atados a otra persona sentimentalmente. Sentimentalmente. Que eso es a lo que me imagino tú te refieres cuando hablas de esto. Y las personas a veces no entienden eso. O sea, terminar una relación para empezar con otra relación inmediatamente es hacerse un daño a sí mismo. Sí, porque es una relación donde ambos se han transferido uno del otro. Cuando entonces la otra persona viene y se casa con otra persona. Pero se llevó dentro de sí ese sentimiento, esa energía, esos momentos que vivió con la otra persona su alma está fragmentada. Entonces, hay hombres que salen para la calle a buscar mujeres, 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 mujeres. Muchas mujeres entonces dicen, wow, pero ¿por qué yo me hice una lipo? Yo me puse glúteos, yo me hice los senos, pero mi marido me sigue siendo infiel. El problema no es de lo físico, el problema no está en el nefe de ese hombre, el problema está en el rúa, en la parte espiritual, que ese hombre se quedó ligado con otra persona y es por eso que su alma está fragmentada. Un hombre con el alma fragmentada no puede ser feliz con una sola mujer. Ni una mujer tampoco puede ser feliz con un solo hombre. con un solo hombre porque su alma está fragmentada, el problema está ahí, en la fragmentación del alma. Entonces, ese tipo de personas muchas veces se esconden en sí mismos y se encierran. Entonces, como se encierran, se hace difícil que la persona pueda experimentar la felicidad porque no quiere buscar liberación. Veo una parte del libro que tú hablas de la copa del olvido. La copa del olvido. Léete ese capítulo, léete ese sin año. Dice, cuando se conecta al mundo superior, el alma tiene la capacidad de recordar todas sus experiencias vividas. El pasado y el destino de cada alma son ámbitos secretos que de vez en cuando se revelan tanto en sueños como en visiones. Perdón, este es uno de los misterios más grandes de toda la creación. Oye, te voy de ahí. Esos son como momentos. Por ejemplo, Pastor Lujón llegó a un lugar, ve a una persona y tú dices, tú y yo como que nos conocemos. O sea, yo como que te he visto, como que te conozco. O sea, hay personas que tú la conoces el lunes y el martes tú tienes una conexión con esa persona, una confianza, una entrega, una pasión, como si tuvieran 20 meses o 20 años. Tú sabes qué me pasó estando yo con un panameño que me llevó a su ciudad natal por primera vez y nos bajamos de un vehículo el no es cristiano, el hijo de pastores pero el no es cristiano y fui a visitarlo con los muchachos y vamos en el vehículo y estamos para dar una estación de casos y él vio una tipa y él se quedó así mirando a la muchacha y nosotros seguimos caminando y lo dejamos a la atrás y me devuelvo y le digo yo ¿qué te pasa? Camina y me dice espérate espérate un momento y él se acercó así donde estaba la muchacha que le estaban echando la gasolina y le dijo joven ella no le hacía caso mi amor mira que te amo desde que te vi cuando él le dijo eso a la tipa la tipa se echó a rey ellos tienen una relación todavía están juntos de verdad si ellos están juntos todavía entonces hay una conexión yo no he visto una buena así nunca en mi vida sí entonces hay una conexión que lo que yo explico aquí de almas que antes de pisar la tierra ya vienen conectadas la una con la otra y hay como esa chispa que tú dices wow pero yo no sé lo que tiene esa persona pero yo me conecto entonces ahí yo yo explico que cuando el alma pasa por ejemplo Nabucodonosor tuvo un sueño pero para que ese sueño no pudiera estar en su memoria tuvo que beber de la copa del olvido que es lo que sigue leyendo más adelante luego sale diciendo una misma alma habitando en dos cuerpos diferentes esperando en el tiempo reencontrarse para completar lo que se inició en la eternidad en este sentido dice el libro del Soar las almas en el mundo que son perdón en el mundo que son el fruto de la obra del todopoderoso son todas místicamente una pero cuando descienden a este mundo son separadas en masculino y femenino aunque estos aún se hayan unidos cuando salen primero salen como masculinos y femeninos juntos subsiguientemente cuando se desciende a este mundo se separan uno y a un lado y el otro a otro y luego Dios hace su aparentamiento entonces eso es lo que te digo de la unidad porque hay una diferencia entre casarse y que Dios te una la Biblia dice lo que Dios unió no lo separe el hombre entonces en este libro Alma Gemera yo explico que la mayoría de creyentes que están casados no se casaron porque Dios lo unió disculpa dice una palabra aquí poderosísima dice Dios y no otro pues solo el conocer cónduge propio para cada cual vamos a hablar de este libro yo cuánto cuesta el libro ese libro viene con un link de 10 videos que es un diplomado y el libro de los 10 videos salen en 100 dólares usted tiene que ahora mismo esa persona está en línea si está en línea es el número el número de la coordinadora de los libros 1413 1413 para los que están en el exterior 206 80 51 1413 206 80 51 continúa mi negro mira la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre esa unión divina tú tienes pocas personas en el mundo que tú puedes decir con esa persona me unió Dios hay una característica en la cosa que Dios une y es que son indivisibles por ejemplo oigan esto Dios tomó el polvo de la tierra y le puso el alma y lo unió cuando eso se separa se muere automáticamente la única forma en que el cuerpo y el alma se separan es cuando el hombre muere y el polvo vuelve a donde era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio cuando Dios une algo esa unidad es permanente hasta que cumple el ciclo entonces mucha gente se ha casado porque un profeta le dijo mucha gente se ha casado porque esa mujer se ve bien físicamente mucha gente se ha casado por desesperación y por no caer en pecados sexuales entonces esas personas no están casadas delante de Dios porque esa gente que se casó por su propia voluntad eso no es un matrimonio aunque vayan a un juez civil es muy importante yo explico en este libro alma gemela que el matrimonio en el juez civil es algo que se creó en el siglo XVI repito en el año 1600 siglo XVI fue que se constituyó el matrimonio en el juez civil eso no existía Adán y Eva no se casaron por un juez civil y no estoy hablando en contra de eso no me malinterprete Abraham y Sara no se casaron en un juez civil Jacob y Rebeca no se casaron en un juez civil Isaac no se casó en un juez civil Moisés no se casó en un juez civil para que usted tenga una idea pero es un principio que actualmente debemos de cumplir conforme a la ley pero por qué te digo eso no es que yo estoy en contra del matrimonio civil yo me casé en un juez civil te estoy diciendo eso para que tú entiendas que estar casado en un juez civil no significa que fue Dios que lo unió ni es sinónimo de un matrimonio ni es sinónimo de un matrimonio si una persona ¿qué es el matrimonio? la unión entre dos personas que Dios une si a ti Dios no te unió eso que tú estás haciendo en la tierra no es un matrimonio y tú estás fuera de la voluntad de Dios pues cántale esta canción aléjate de mi amor yo sé que aún estás a tiempo claro que la realidad gente viviendo infelices en su casa atado con gente que Dios no se la ha puesto al lado una mujer fue un día a un rabino y le dice rabino la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que Dios creó todo en seis días y que está haciendo Dios desde entonces y le dice la mujer le dice el rabino Dios está uniendo matrimonio y dice ella pero y que Dios tan vago es porque eso lo hago yo oye hubo un tema que hay una profecía loca conmigo yo dije oye yo que tú te casas y te pongo el patorado calvo y gordo digo yo ya está loca no calvo y gordo oiga dice la mujer pero van a caer que Dios es tan vago que se dedica a unir matrimonio eso lo hago yo y la mujer la agarró al otro día y buscó todos los trabajadores que ella tenía sus esclavos y empezó a casarlo uno con otro usted se va a casar con fulano usted con mingano usted con su tanejo y un día hizo una boda colectiva y casó a mil personas ay mi madre al otro día cuando se levanta ella no se presentaron ninguno a trabajar y se presenta el capacidad de ella y ella le dice que pasó anoche que no están aquí los trabajadores los esclavos dice no de los mil que usted casó hay 800 que se mataron uno con otro los que no se mataron quedaron tuertos ciegos una locura un pleito una guerra entonces ya fue donde Gabriel le dijo verdaderamente tu dios es el dios verdadero porque lo más difícil es unir personas y que hay un detalle muy importante que quiero que la gente tenga en claro nosotros no estamos insistiendo a nadie a que se divorcie o deje su pareja en la parte seria sino que lo que se está tratando de enseñar es que hay personas que están unidos por un documento no porque Dios lo unió eso es literal porque hay algo que sabemos lo que hemos estudiado que se le llama matrimonio a la ciega que se vive hoy en día dentro de la silencia cristiana hay pastores que atacan el divorcio y son divorciados es una doble moral yo no entiendo como la gente o sea mira tu vienes tu no eres cristiano di que no porque a mi no se me cuenta porque yo no eres cristiano o no tu no eres cristiano oye esto oye el asunto el y quien no porque no se puede divorciar a nadie porque el divorcio no es bíblico y y tu doce hijos que tu tienes son con tu mujer no yo en realidad antes de ser cristiano tuve catorce mujeres y tuve mis doce hijos pero no se me cuenta porque yo no era cristiano no mi hermano o sea así no así no no sé usted no se está manejando bien entonces ahí hay un problema bien fuerte la gente pregunta es válido el divorcio no es válido el divorcio la gente pregunta qué puedo hacer en la sexualidad qué no puedo hacer son tantos tabuses que hay con este tipo de cosas y tantas cosas por las cuales por las cuales mucha gente teme ir a una iglesia o reconciliarse con Dios porque dicen yo me divorcié no me voy a reconciliar con el Señor porque para qué si no me van a aceptar en una iglesia entonces eso es un grave error de los pastores porque solamente usted sabe lo que está sucediendo recientemente me escribió una joven con un caso y me escribió pastor ¿he válido el divorcio? yo digo que viene su pregunta me dice tú sabes que hoy en día hay gente que se pone falda siendo hombre en las redes sociales y se llama Mario y se pone María para ver qué tú vas a decir y yo le dije ¿a qué usted se refiere con esto? y me dice en mi casa hay abuso de toda índole ¿cómo? yo le dije pero usted tiene la respuesta en sus manos fue todo lo que le dije porque ¿cómo es posible que una persona que sepa que le está maltratando físicamente y a veces no solamente físicamente hay un daño psicológico que le es creado a un ser humano que es peor que el físico créame porque lo atormenta y caen en un espíritu de depresión entran en una depresión disculpa tan y tan fuerte que terminan hasta suicidándose porque una persona psicológicamente es tanto lo que le maltrata que lo lleva a un estado donde esta persona se desintegra en sí mismo y su autoestima la pone por el piso un joven me escribe un joven ministro y me dice pastor me separé de mi ex esposa no he podido ser el mismo ella fue la que falló oye el término y todavía es la hora que yo no puedo ir predicar porque me siento como una basura porque ella me hizo entender a mí que fue por culpa mía que ella falló si porque te destruyen emocionalmente o sea hay golpes hay personas que es mejor que le den una galleta física y uno no promueve la violencia claro son cosas terribles pero hay una destrucción verbal hay una destrucción verbal gente que te hacen sentir literalmente como si tú fueras una basura entonces tú no puedes permitir que nadie que te trate como una basura esté a tu lado esté a tu lado o sea si usted considera que yo soy una basura entonces vamos a llenarte el camino y vamos a abrirte la puerta porque más para adelante vive gente y son mejores vecinos siga rodando la gente dice es mejor un malo conocido que un bueno por conocer yo voy a caminar los dos caminos más buscando el bueno por conocer entonces tú no puedes estar aguantando golpes tú no puedes estar aguantando insultos hay muchas parejas que tienen la mala costumbre de que el hombre no quiere que la mujer se supere porque tiene miedo de que lo va a dejar hay mujeres que no quieren que el hombre se supere porque tienen miedo de que lo va a dejar hay mujeres que están con todo el respeto han caído en un estado tan fuerte que es difícil ver a una mujer que le diga al hombre yo no quiero que tú trabajes quédate en la casa ya las cosas han llegado a ese nivel mujeres que no quieren que hombre trabaje antes era el hombre que le pedía a una mujer que no trabajara en cierto sentido cuando es inteligente para que ella estudie y se prepare y se capacite no para que esté chateando en las redes sociales todos los días porque si usted tiene en su caso una mujer que lo que ve pendiente un bendito teléfono ahí es lo que viene el problema tú tienes casa trabajando tú tienes tu casa que no tienes un niño pero una pregunta y si tiene un hombre que lo que para es un Nintendo un Nintendo ese caso pasa jugando play ese caso pasa suéltame no me taquen el niño ese caso pasa son cuatro horas diarias oiga aquí hay muchas personas que son mujeres que se vuelven un FBI hombres que se vuelven en un FBI mi hermano yo no puedo vivir con una gente que no confía en mi yo no puedo vivir con una gente que no confía en mi usted no puede estar a 24 horas del día queriendo estar revisándome el teléfono usted está casada con un hombre lo primero que está sobre la relación es la confianza es la confianza hombre que se levanta en 3, 4 y 5 de la mañana a revisar el teléfono a la mujer pero usted venga acá y se relaja mi hermano y tampoco amor propio usted tiene de ser salmista de todo lo que que no tenía miedo de perderla que no sé que era tan importante que ya no era su celular que no en pocas palabras a mí me da miedo perder mi celular no perderte a ti porque o sea no te crees importante que yo ni que tú fueras a mi celular le dice él a la tipa oye eso porque una realidad lo que tú dices eso son cosas tóxicas si hay personas que son bien difíciles el niño porque el niño no le avisa en el celular él dice usted le avisa en el celular usted cree que eso está correcto demasiada clave hay 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 han intentado tiene muchas claves pero es por los niños oye pero el niño es tan fuerte que ayer me dio cuenta que el niño tiene clave en el whatsapp o sea si tú logras penetrar el celular una vez que tú dentro que va para mensajería hay una clave si va para el departamento de whatsapp hay otra clave si hay para el de facebook hay otra clave si va para la foto hay otra clave algo se está escondiendo ahí porque y que tanta clave no pero si me piden que quiera ver el teléfono yo lo dejo ver tenga usted lo puede ver claro se lo muestro yo se lo voy para que lo vea no si pero no es que uno esté escondiendo o sea que si usted te pide el teléfono eso es sin clave pero hay una clave aquí afuera niño porque que tanta clave el niño tiene una clave para llamada una clave para salida pero yo veo que el niño está poniendo la clave y como tú le pones clave al whatsapp ah tú no sabes tú quieres saber no quiero invertir el asunto yo tuve señales después de cámara oye usted tiene que dar un tutorial un tutorial voy a hacer una pregunta a ustedes si ustedes dicen que no se permite divorciar no yo no he dicho eso no que se pueden divorciar porque yo gracias a dios soy divorciado yo gracias a dios soy divorciado también yo también para que lo que yo honra de Yahweh yo no niego eso a nadie no porque yo le doy para tellar para que ustedes entiendan pero para ustedes está bien claro que estoy bien ahora estoy mucho mejor si Mateo 532 dice que no el que que no se niñó pero yo os digo que todo aquel que se divorcie de su mujer a no ser por causa de infidelidad no dice infidelidad infidelidad búscalo ahí vamos a seguir leyendo la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio o sea que el hombre divorciado el que se casa con él no comete adulterio bueno eso dice la biblia no soy yo yo lo meto echando culpa a mi yo te estoy interpretando a ti fíjate fíjate lo que es leer la biblia jalándola por los pelos aquí dice si un hombre si yo estoy casado con una mujer y yo me dejo de la mujer el que se casa con ella es adultero ahora que se casa conmigo no no es adultero es lo que se pasa cuando se lee la biblia sin el conocimiento previo o sea Jesús le está hablando al pueblo de Israel en el primer siglo Moisés le dio carta de divorcio hay 814 causas de divorcio en Israel 814 tú te puedes divorciar de una mujer hasta porque ella cocina el malo si ¿sabía eso? ¿en qué libro ese? no se estoy hablando de la ley de lo que Jesús está contradiciendo Jesús está dando un mensaje y le está diciendo a ellos señores Moisés les permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón si tú le hablabas a la mujer y no te obedecía divorcio era fuerte porque acuérdate que en los orientales se pueden casar hasta con 7 mujeres con todas las mujeres que ellos puedan mantener ellos no tú y yo niño no pues una letra más pero es usted tú eres rabino de un dios de orden es tanto así niño es tanto así que aún en las iglesias del primer siglo habían hombres con 3 o 4 mujeres ¿sabía eso? pero aquí se metió en el 2000 del 2008 al 2012 una ola de asunto que es para que las mujeres sean purificadas sí una cuestión por eso fíjate que Pablo Pablo dijo el obispo tiene que ser ¿qué cosa? marido de una sola mujer le escribió Pablo de los Corintios usted tiene 3 y 4 no usted no puede porque teniendo 3 y 4 mujeres querían ser obispos eso es lo bueno de estudiar y prepararse no tiene nada que ver esto con lo que es el divorcio porque por ejemplo la palabra griega ahí es la palabra porneia que otra versión la te usan como fornicación por eso dice el hombre no se puede divorciar si no es por fornicación no porque si un hombre está casado y la mujer vive con otro hombre eso es una fornicación eso es adulterio eso es adulterio entonces ese pasaje tampoco le da rienda solteria ¿y cómo se le llamaba cómo se le llamaba cuando el hombre se iba a acostar con la mujer y encontraba que no era virgen ah exactamente ahí es que ve el asunto ¿me entiendes? porque hay mujeres que se casaban como virgen pero ya habían tenido ministriación campaña vigilia silicio retiro era virgen en su casa era virgen para su mamá y su papá para su mamá y su papá hay mujeres dentro de la iglesia que no están casadas ay yo me voy y tienen más actividad sexual que los que están casados te pueden dar tu clasecita ay no que cuando van a la despedida van a la despedida de solteras y la casada van de que darle consejo a la señorita porque ahora no hay doncella ahora hay mujeres que están solas públicamente pero tienen su asunto interno ellos pasó un video viral por ahí que decían una despedida de solteros y la casada estaba con un hombre ahí mismo le llevaban el tripe y el tripe se comió todo el tripe se comió todo antes del marido esto es una locura ya la promiscuidad y ese asunto está acabando hay mucha actividad sexual dentro de la iglesia más de lo que ustedes se imaginan lo que pasa es que aquí se predica una cosa y se vive otra recuerden eso aquí se predica una cosa y se vive otra la mayoría de los que dicen Gamaliel te ha divorciado yo te he divorciado me casé porque a mí me casó el pastor al lado de 17 años que tú quieres yo duré como un buen soldado con esa cruz no entonces me critican porque yo te he divorciado pero ellos tienen 4 y 5 amantes como un buen soldado como un buen soldado duré 7 años aguantando ¿y qué es lo que hacen los soldados? ¿me está entendiendo? yo me he casado 17 ¿qué sabía yo lo que era la vida? ¿qué sabía yo lo que era la gloria? ¿me entiendes? me casaron en una boda que casaron 8 jóvenes de la iglesia y el que maduré fui yo 8 jóvenes debió dame una placa dásela a ella y la tienes ahí atrás una placa ¿me está entendiendo? porque tú crees que es fácil tú vivir con una gente que Dios no te unió con ella es un problema donde yo vivía todo el tiempo estudiando orando buscando a Dios estudiando orando buscando a Dios estudiando orando buscando a Dios y tú con una cajetilla en la espalda y con una gente que te quiere hacer la vida imposible porque esa es otra cosa que las ex mujeres les quieren hacer la vida imposible a los hombres y los ex maridos también los ex esposos son problemas ¿me está entendiendo? entonces yo siempre he pensado yo tengo problemas con el pasado yo vivo como Dios en un eterno presente oye en un eterno presente yo no vivo en el pasado o sea cuando yo me separé el lunes ya el martes fue como que eso nunca existió para mí de tal forma oye maestro yo no sé como hay hombre porque tú le voy a decir que no porque se la mamá de mis hijos que estamos hablando no 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 tenemos una comunicación mis hijos y yo porque mis hijos tan grandes si tan pequeños la conversación es sobre los niños sobre los niños porque si usted me quiso destruir a mí o sea tú te vas a estar pasando la vida entera tratando de cambiar a la gente en este mundo yo no vine para hacerle feliz la vida a nadie entonces tú vives aguantando 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 mi pastor me aconsejaba no hermano aguante 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 hasta que un día fui el pastor aguante no suerte 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 calma con tu vida corre jairo corre porque el pastor me decía aguante hasta que a él le tocó pasar por un divorcio cuando a él le tocó pasar por un divorcio que vio la realidad dijo no se pueden divorciar oye el asunto entonces todo el mundo te puede decir mira aguanta tu marido Dios va a retahogar Dios va a ser pero y si te pede el sida no si te mata te quita la vida me estoy teniendo o sea si te matas tú estás viviendo con una persona que es infiel que no porque cuando una persona decide buscar afuera lo que no encontró adentro decide estar con otra persona yo no te puedo obligar que tú estés conmigo ni te quiero obligar tampoco mi autoestima y mi amor propio no me permite estar con una persona que quiere estar con otra gente usted decidió estar con otra gente ya usted se va a quedar con esa gente ahora recuerdo como ahora como yo dije en aquel momento le dije cuando ese individuo que te está viendo bien ahora sepa que tú no trabajas que te levanta las 11 que no estudia entonces el agua va a cambiar cuando eso pase yo estar llorando a Dios para que te saque la loto te vaya bien para que no vuelva ¿me está entendiendo? que te dé la numerito que el señor esté contigo y la virgen de Guadalupe te acompañe hay personas que el día que te dejan hace una fiesta y mira que cuando yo pasé por mi divorcio yo me quedé prácticamente en la calle no que me llevé la guagua llévese la guagua y los frenos la goma llévese lo que usted quiera lo que usted quiera yo lo que quiero está tranquilo yo lo que quiero que usted esté lejos de mí con todo y sin nada oye déjeme lejos lejos no que la fiscalía que cuántos de pensión pónganme lo que usted quiera yo pago lo que sea pero yo no vuelvo yo pago lo que sea ¿dónde tengo que ir? ¿me quieren meter preso? mándeme una cárcel a la victoria a Guantánamo donde usted quiera pero yo para allá no vuelvo pero bueno cabrón y tú sabes lo difícil que vivir con una gente que tú no sientas paz en tu interior que tú no eres libre que tú no eres tú que te tienes reprimido mi hermano a los dos meses yo divorciaba tenía apartamento propio y carro del año y yo no podía pagar 200 dólares de gente en Dominicana y cuando soltaste esa cueza yo fui libre bueno yo tenía esa fue el día que usted me diste a Pentacola ¿verdad? no, no, no es que yo era yo era Pentacola yo era Pentacola cuando ese asunto fue del lado que entraste libre mismo de una vez tú puedes creer que desde que yo me convertí a los 16 años me pudiera poner un gin cuando me divorcié ¿cómo? sí porque es que yo estaba calcomido por la religión no, es que ese asunto porque tú te descuidas físicamente mira ese asunto de la familia los pastores uno como pastor tiene que ser sabio porque la gente ve que uno está bromeando pero son momentos difíciles eso no es fácil en una persona pasar por un divorcio eso no es fácil eso no es nada sencillo quizá hoy ellos ven que uno se ríe y cosas así pero son momentos fuertes en la vida porque tú dices wow tanto tiempo de mi vida que yo perdí y comienzas a pensar en eso entonces tienes una batalla en un momento dado contigo mismo porque dices ¿será que estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto? y con esto por eso reiteramos una vez más no estamos motivando a nadie a que su matrimonio se destruya que deje a la persona que está a su lado si usted puede luchar por su familia hágalo busque ayuda profesional pero yo entiendo que cuando ya llegó el momento donde lo que hay es maltrato físicamente verbalmente donde ya el respeto se perdió solo Dios puede hacer algo para que pase una tragedia en un hogar mejor cada quien tome su lugar busquen ayuda profesional si tienen que ser juntos por separado y que se haga la voluntad de Dios para que no pase una tragedia no es difícil entonces yo no soy el muro y lo lamento el que murió por la gente fue Jesús yo te puedo perdonar un deslice pero uno dos tres cuatro cinco seis siete no mi hermano o sea si tú estás casando con una persona porque tú quieres estar con esa persona tú quieres estar con esa persona es un es un acto libre libre o sea tú no puedes casarte para vivir una pesadilla para vivir un infierno y hay personas que te hacen la vida un infierno que te hacen la vida un infierno que tu vida se vuelve una desgracia hay personas que son como Jonás que el día que se meten en tu vida si tu barco se tambalea es una tormenta dale una patada a ese Jonás y sacalo del barco hay gente que son un saco de sal barón Jesús dijo que tiene que ser la sal de la tierra pero hay gente que son la sal de tu vida que hasta que tú no lo sacas de ahí salga de aquí salga San Alejo te aleje oiga quítame lo malo no es fácil café pastor necesito no no voy a comer ahora no la taza la taza pastor donde está mi taza están allá están en esta habitación donde está la taza mía en serio ahí aquí en todos los lados niño usted usted tenía que recoger esa taza y tomarla abajo no las tazas están perdidas no por las tazas mías hay tazas mías que tienen una foto una cosa que cuando le echan el café caliente se asciende y las tazas mías se han perdido hay canciones de personas que desde que se van de tu vida tienen que cantarle esta canción oye desde que te fuiste se me fue lo malo se me fue lo malo lo eché todo en el mal que san alejo te aleje que la virgen del guadalupe te acompañe y como yo te digo yo vivo en un eterno presente yo no tengo pasado eso como que no existió no es que si tú ya si entendiste que saliste de una etapa en tu vida el problema por la cual tú ves tanta gente que no crece en su vida ni siquiera emocionalmente pueden crecer y avanzar es porque en realidad están atados a cosas que no les son provechosas hay gente que hay que mantenerla de lejos honestamente tú lo amas pero yo en su casa y tú en la tuya no quiere decir que tú no lo ames porque te hacen un daño cuando se te acercan y ese tipo de personas mejor no tener ni vínculos con ellos Dios te bendiga Dios te guarde la paz de Dios contigo quiero quédate donde tú estás si porque también hay muchas personas que se mantienen en contacto con su vez pareja no que yo voy yo estoy hablando con mi tengo que hablar con ella por mis hijos mi hermana si ese hombre te hizo la vida infeliz tú no pudiste ser feliz con él ya tú te separaste de esa plaga como es que ahora Dios te manda un querubín y tú estás extrañando ese demonio ya tú estás en el paraíso si tú estás en el paraíso que tú haces extrañando el fuego del infierno ya tú estás en el paraíso corazón de andullo tú no estás entendiendo Dios te sacó de ese infierno y te trajo a tu nueva pareja que es el paraíso si tú estás en el paraíso que tú haces hablando con la serpiente que tú haces hablando con el diablo al que habla con el diablo no le va bien no le va bien lo primero que yo me hice cuando me separé fue que yo le puse ese nombre por eso no me puse satanás y siempre el diablo me llamaba pero la biblia decía huí huí del diablo huí de las tentaciones del diablo ¿me está entendiendo? apártate de mí satanás pero mira hablando en serio hay pareja también que no se sientan a hablar que no se sientan ni un momento a conversar a resolver sus problemas tú entiendes a ver qué está pasando qué puedo yo cambiar qué puedes tú cambiar qué no me gusta de ti que tú estás haciendo no se sientan a hablar niño 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 hay gente que no tienen cuatro cambios tienen dos y seis cambios y si ya esas suspensiones se dañaron y esa transmisión se fue a pique suerte es eso es que yo no me puedo casar con una persona con la expectación de que yo cambie es que yo soy yo yo no puedo cambiar por ti esta es mi esencia así yo soy yo no puedo cambiar la discoteca metió tú en una pareja tú no puedes estar siguiendo te metiendo en la discoteca porque yo vine así ante ti yo voy a seguir lo mismo no brother como así si una mujer quiere un hombre que no vaya a discoteca no lo va a tratar de conocer en la discoteca imposible no lo va a querer porque si tú lo conoces en una discoteca que tú quieres que te dé candela chip y fuego es para la discoteca que lo va es igual que un hombre que va a un cabaret a buscar a una mujer y la traje no yo no quiero que tú tengas sabida pero fue ahí que tú la conociste corazón si tú la conoces en el infierno lo que se conoce son los demonios tú vas al infierno a sacar a una mujer que tú vas a sacar un demonio después no te quejes y no quieras que ese demonio cambie porque tú lo sacaste del infierno igual que los hombres cuando están metidos en situaciones difíciles porque hay cosas que se presentan en el camino y esperamos que se entienda si usted cuando Jairo se expresa de esa forma se refiere a que si usted conoció a alguien en unas condiciones de vida que esa persona está viviendo usted luego no puede pretender venir a decir deja eso es como que tú conoces una mujer y tú te sentaste en un parque o fuiste a una plaza y le encontraste a ella con unas vasijas llenas de dulces y de golosinas y tú te das cuenta que ella está que come golosinas cada dos minutos y come golosinas y come golosinas tú no puedes pretender decirle a ella oye yo quiero que tú dejes la golosina de un día para otro es como que venga alguien a decirme que deje el café para todos y te puedo ir de aquí te puedo ir tú te divorcias por el café tú te divorcias por el café hasta mis hijos los dejo yo mis hijos llego tan grandes o sea en criadas solos dejo yo por un sancocho mucho menos por un café yo voy a dejar mi café por nadie no no a vuelta no para que tú veas o sea a mí que nadie me hable de eso en realidad eso es así tú no puedes tratar de que yo me voy a meter con ella tú sabes que hay un error en la iglesia con eso mira o sea que yo me voy a meter con ella porque yo ahora voy a estar los caminos del señor del señor del señor de los cielos porque no es verdad que tú vas a cambiar una gente tú no ves cómo son las cosas de la vida Jairo no bebe café ya estás bebiendo café café si a mí no me han convencido en mi casa que en mi casa de que se levanta mi suegro y mi esposa es café café de que se levanta pero tú has probado el café porque tú no has probado no puedes decir que no te gusta porque yo no he probado yo pude mucho de café ay no te gusta pero bueno que eso no me llena el estómago una carne tú bebes café ¿para qué tú bebes café? ¿qué hace el café en ti? ¿qué hace jugo en ti? una sensación acá cae una gloria pesada eso te decía que es perdón un grave error donde las personas dicen voy a buscarme este hombre porque me voy a quedar con él que yo lo voy a cambiar que usted no va a cambiar a nadie usted no va a cambiar a nadie esa persona puede que dé ciertas actitudes ciertos hábitos por los otros días pero con el tiempo regresa a esas condiciones es muy difícil son muy pocos los casos que se dan que eso se logra en un momento me dio una chamaca a mí me dio una tipa en el aeropuerto yo estaba cruzando con el yazar yo recuerdo íbamos camino al salón de embajadores me tienen inmigración y la muchacha yo ando con un sombrero yo tengo esa foto por ahí con un sombrerito puesto bien chévere unos tenisitos y le dice me dice la tipa tú eres Guasobasoban no, no me dice que usted se dedica digo soy pastor ¿pastor? digo sí yo soy pastor me dice pero ¿y qué clase de pastor le gusta? usted lo que tiene la hermana pecando pues yo ir para la iglesia buscamos un hombre de Dios y yo no, no yo le dije ¿le puedo corregir algo señorita? me dijo dígame ese podría ser su peor error porque todo lo que estábamos buscando de Dios en una iglesia es porque en un momento dado reconocimos que estábamos enfermos en alguna parte de nuestra vida entonces la gente a veces ha mal interpretado de decir voy a ir a una iglesia y allá yo voy a conseguir el hombre de la mujer que Dios tiene para mí cuando hay personas mi papá y mi mamá no eran evangélicos ninguno ni en nada y tienen cuarenta y pico años juntos o sea eso no tiene que ver con eso usted cuando Dios lo une cuando Dios que lo hace hay decisiones en la vida que la tomamos nosotros mismos que no fue Dios que la tomó por nosotros literal literal y esa es la gran diferencia que hay donde unas personas comienzan a tratar de encajar con gente que Dios nunca le ha puesto a su lado usted no va a cambiar a nadie no va a transformar a nadie no lo va a poder hacer por más que usted quiera usted puede contribuir para haberse sacado sociedad pero yo lo dudo ahí mi fe no es muy amplia de que que van a cambiar las personas es que eso es interesante el que vino del cielo y murió por los pecadores fue Jesús el apóstol del amor el apóstol llegó el super donkey después de esa vasta experiencia el donkey del amor después de esa cómo fue esa vasta experiencia porque cómo él llegó a ser apóstol del amor él pasó por el papelita del amor pero fue esta del amor hasta que llegó al apóstolado del amor fue pastor del amor yo nunca me he casado espero casar una sola vez yo me ayude pero yo opino que es un asunto de que la vida se trata de siembra y cosecha de verdad nadie cambia es que tú siembra si tú siembra y cosecha muchachos tú supiste que es lo que tú crees el patrón ha sembrado cinco siembra y cosecha y que es lo que tú crees que te va a esperar a ti pero dime no siembra de una vez no vamos a sembrar todavía el punto está es que nadie va a cambiar a nadie de verdad pero uno tiene que ser consciente que lo que uno siembra ahora mañana lo va a cosechar si uno está sembrando lo que era con la relación que tú tienes ahora que eso te espera que tú vas a sembrar después con la mujer que tú amas con el hombre que tú amas tú vas a cosechar exactamente lo mismo entonces es un asunto de conciencia de tú decir concho lo que yo estoy haciendo ahora con mi pareja actual yo lo voy a sembrar después lo voy a cosechar después perdón ahí tiene razón y hay mujer y hombre eso es lo que hacen que tienen hijos del hombre para amarrar el hombre o hombre le embarazan a su mujer para amarrar a ella eso no amarrar a nadie son las mujeres que piensan así mujeres que tienen su mente de cacadito los hijos no amarran a nadie eso no amarran a nadie aquí nadie está amarran a nadie escucha mi misterio yo me divorcié hace nueve años y en nueve años nunca más en mi vida he permitido que esa persona me vea la cara ni la he visto nueve años yo soy una gente así pero yo digo que yo vivo en un eterno presente ni tengo ningún tipo de comunicación ni nada de eso de hecho lo cual de mis hijos lo manda mi esposa yo no tengo ningún tipo de comunicación y con mis hijos ah pues eso está lindo de tu pareja no porque tú tienes que respetarte tú tienes que respetarte eso no es lo loco es que tú no vas a venir a destruirme mi rey que hay gente que te quiere hacer daño literal hay gente que tú lamentablemente tienes que apartarte ahí yo cumplo el principio del ayuno y aparto vivo un ayuno eterno yo decía esta mañana en un live que estaba haciendo que llegó Samuel que ya el pastor va por el antiguo testamento completo va a formar el libro profético tiene el profeta esa mujer el profeta Jeremia el profeta Isaías en cualquier momento llega Jero ¿y cuántos ministerios son en la Biblia? son 5 ya el pastor tienes no hay 5 ministerios porque hay 12 tribus yo me les fui alante yo yo por 5 porque yo veo que yo tuve tomé un año sabático y ya me alcanzó yo voy por el padre el hijo del Espíritu Santo voy por el 3 mis hijos son la herencia más hermosa que Dios me ha dado yo adoro mis hijos ¿tú vas a tener más? Dios me libre ¿cómo que Dios te libre? algo así ¿ponérsela para ti? así no ponte tu inyección ponte tu inyección ponte tu inyección muchacho ¿cómo que tú no vas a tener más? no, no el evangélico nada más quiere saber una sola cosa hijo hace hijo y come mucho entonces imagínate yo entiendo que si la gente supiera el valor que tiene hacer las cosas en el orden de Dios cuando tú caminas como Dios quiere que tú camines nunca te falta nada honestamente se lo digo y yo sé que hay personas que están divorciados fueron divorciados están pasando momentos difíciles reitero si usted puede restaurar su matrimonio hágalo si hay posibilidades de que Dios haga con su familia hágalo pero si usted entiende que eso es lo que le puede llevar a usted a cometer un error escape por su vida suelta eso ay el pastor me dio que me divorciara bueno si tú entiendes que tú lo que puedes agarrar es quitar de la vida esa mujer porque tú eres un celoso impulsivo o tú eres una mujer tóxica que lo que quiere está atrás de ese hombre va a provocar que pase algo mejor suelta eso cada quien haga su vida para cada para cada tribu hay un indio y quizás la locura que usted vive hay un loco esperándolo entonces mejor no le haga daño a las personas porque se hacen daño a sí mismos ¿me entiendes? y ese es el peor error a mí le hicieron la guerra un pil tú lo sabes muchísimos predicadores que no predique que esto que si aquello que se divorció pues yo me divorcié y qué fue cuál fue el problema dígame yo dejaba a Dios porque yo prefiero agarrar a divorciar a mí no comete un error literal mi vida mi vida no es la que yo voy a poner en riesgo que yo diga me voy a apartar los caminos del Señor entonces yo reitero una vez más si usted puede restaurar su hogar hágalo luche por su familia que es muy bonito mientras esté en la posibilidad y hay esperanza de que pueden llegar a un mutuo acuerdo buscar ayuda profesional búsquela pero si usted entiende que ya no hay comprensión que las cosas se van a hacer de su lugar y que ya no hay amor no hay respeto desde que esas dos cosas se acaban mejor usted salga y escape por su vida literal literal yo en ese sentido si tengo que mandarlo el que venga aquí y le dice no pastor bueno vamos a trabajar con usted yo no puedo vamos a pasarlo a una etapa profesional para que le ayuden en su matrimonio si se puede restaurar se restaura si no deseen un tiempo y que sea Dios que haga porque yo no voy a dejar que tú vengas y cometa una locura es difícil es difícil de que la pareja le levanta la mano al otro ya párelo ahí que por ahí viene algo peor ¿a usted le levanta la mano? no a decirme babá niño usted nunca lo agarran y le dieron su putazo le han dado su putazo por los pies mi mamá me dio la madre ¿su mamá? sí yo hablaba con la siel para preguntarle si en algún momento estando en el mundo usted ya lo so no usted le ve que era medio pícaro en la calle ¿cómo pícaro? usted está viendo a Pikachu a Pokémon a Goku Dios mío ay ay Dios mío bueno yo creo que este tema es un poquito fuerte pero ha sido de gran bendición nos hemos reído nos hemos gozado y entre todas estas cosas en broma y en serio lo más importante es que usted trate de ser feliz su felicidad es innegociable su paz es innegociable cuando tú no estás en el lugar correcto tú no te sientes bien ni contigo mismo eres una persona inaceptable contigo mismo porque te miras al espejo y te menosprecias tú mismo y te sientes incómodo porque estoy haciendo que yo estoy haciendo bien que estoy haciendo mal entonces mejor es que tú hagas lo que Dios ponga en tu corazón y hay decisiones en las cuales Dios no se va a meter hay personas que están ahí en línea miren este tema nosotros lo tocamos al principio de la emisora tocamos mucho el tema del divorcio el divorcio si lo tocamos busquen los temas anteriores lo que son nuevos en la plataforma busquen los temas anteriores que nosotros hablamos bastante del tema del divorcio porque hay muchas preguntas que están haciendo que ya nosotros las respondimos en este programa de la emisora